Yeah, 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 yeah Now Lion Rap Bajo una hermosa luna fue que te encontré Y en tu mirada la más bella luz allí Esa tierna sonrisa a mí me conquistó Tu voz tan cálida mi amor lo despertó En la oscuridad tus ojos brillan con pasión Una bella mariposa que vuela con esplendor A tu lado encontré mi eterna inspiración Eres el pincel que a mi vida le da color En la fragancia de las flores tu lo reencontré Tu perfume me embriaga y ya no sé qué haces Cada vez que te miro tengo la fuerza de un río Solamente a tu lado es cuando yo sonrío En el sendero de la vida antigo quiero caminar Sé que nadie me odiaría no poderte amar Cada paso quedemos juntos más nos unirá En los mares de mi amor tu ser nunca se ahogará Quiero poderte mirar en tus aguas navegar Y siempre estar contigo sin reparos Mi amor se desbordará Siempre que pueda estar a tu lado Como un río caudalado En el susurro del viento te escuché Y de a poco a ti me acerqué Cada palabra es un dulce suspiro En tu presencia siento que respiro Ese aroma de amor tan juvenil Mi corazón se acelera por mil Y mariposas yo siento volar Dentro de mi cabeza hay aún más En su seriedad yo me perderé Más en tus ojos volveré a ver A ese hombre que siempre he admirado Puedo ser yo si estoy a tu lado Bajo la luna dancemos juntos Si no te veo se borra mi mundo Contigo me gustaría volar Como mariposas sin tener que saltar Quiero poderte mirar Juntos irnos a volar Y siempre estar contigo sin reparos Sobre el viento navegar Como insectos sin parar Con tu amor es que me has envenenado Odiaría no poder ver tu figura otra vez Y aunque la vida intente separarnos Te volveré a encontrar Nuestro lazo guiará Nuestro destino y volveremos a amarnos Quiero poderte mirar En tus aguas navegar Y siempre estar contigo sin reparos Mi amor se desbordará Siempre que pueda estar a tu lado Como un río a caudalado Quiero poderte mirar Juntos irnos a volar Y siempre estar contigo sin reparos Sobre el viento navegar Como insectos sin parar Con tu amor es que me has envenenado Y siempre estar contigo sin reparos Peque el viento navegón Gracias por ver el video.